¡Adiós! 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 Tantas cosas siempre las habrás Hoy correré, siempre seré No hay nada que ver para ver Con mi presidencia y mi posibilidad La luz de mi vida es un pobre La joyuda, la joya, la joya Y la joya, 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 la joya Y la joya, la joya, la joya No debería ser, cuando se despeña Ves, ni siquiera seré Con mi presidencia y mi posibilidad La luz de mi vida es un poco Y la joya, la joya, la joya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!